¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos. Seguimos aquí con Slate Cooper y vamos con la misión directo a la cima. A ver si podemos hacer aquí, si no se hace muy largo nivel y jefe, estaría muy bien. Este es un nivelito fácil, no tiene mucha complicación. De hecho hay un trofón misceláneo que es tirar estos cinco coches, que hay cinco coches en estas grúas, hay que tirarlos. Ahí está, cuando se escuche a Bimba, pues es que lo habremos hecho bien. Como veis ahí hay otro, pero vamos a ir a por las botellitas, que por aquí tendremos alguna que otra. De hecho este está custeando dos botellitas aquí, dos cajas fuerte con botellitas. Aquí estamos. Se puede romper, obviamente se puede romper. Vamos a mirar por aquí que no se nos quede ninguna más. Bueno, nos va a decir que esto es irrompible, total. Un poco, de verdad, igual. Vale, sigamos pues. Una botellita aquí. Por ahí no hay ninguna, ¿verdad? Que no me fío. Vale, no. Pues ya está. Avanzamos. Tenemos que ir por el cartel este hasta el final prácticamente. Aunque nos bajaremos un pelín antes. Pero aquí nos podemos tirar ya. Por aquí ya tenemos varias botellas para pillar y de hecho tenemos que tirar los coches. Así que, de lujo, ahí está un coche menos, una botella, y tenemos botella y otro un poche. Así que perfecto. Aquí tenemos varias botellas, como veis. Y vais a ver dónde tenemos más botellas que... No sé, no os podéis hacer una idea, ¿eh? Si no llegáis o venís por aquí no las veréis ni de coña. Pero tenemos aquí esta especie de surtidor con un enganche. Entonces nosotros hacemos esto. Y mirad todas las botellas que van a caer aquí, que no van a ser pocas. Se van subiendo entre ellas algunas. Pero no sé, ¿a qué pueden caer? Unas ocho. Pues fácilmente. Nos ponemos ya con 23. Aquí hay dos más, de hecho. Tres. Nos ponemos ya con 26. Quedan 14, gente. O sea, para que os hagáis una idea de la cantidad que hemos encontrado aquí. Vale. Ahora volvemos por aquí, que esto está más bajo. Mirad. Dos botellas aquí. Ni las había visto. Y en este nivel, por ejemplo, podemos venir muy... Podemos dar marcha atrás cuando queramos porque está todo muy a tiro de piedra. Muy al pie del cañón. ¿Vale? Por aquí, como veis, tenemos que saltar. Tenemos botellita aquí. Dos. Ser exactos. Saltamos. Y ahí está. Subimos. Vamos a dar una pequeña vuelta también, por si acaso. Por aquí detrás hubiese... En principio, ¿no? O sea que, perfecto. ¿Vale? Sí, nos pone que no. Si no hay nada, no hay nada. ¿Vale? Una pequeña animación aquí. Antes de ir por donde nos indica el letrero, ¿vale? Vamos a comprobar estas zonas. Que por aquí me sonaría que hay más botellas. Estas no sirven. Estas no tienen... No cuentan. Pero por aquí creo que sí. Y tenemos el coche. Muy importante. Ahí va. Me da cuenta de este enemigo. Bueno, teníamos a monitor de la suerte, o sea que tampoco pasa nada. ¿Vale? Tenemos aquí botella, coche y cajita aquí. ¿Vale? Muy importante. Y por aquí detrás nada. Así que en principio... Aquí lo tenemos todo pillado, todo recogido. Muy bien. Pues sigamos que por aquí arriba hay más cosillas. ¿Vale? Vamos a ver aquí. Ahí estamos. De 34 nos quedarían 6. Aquí, como veis, tenemos una. Llegando desde aquí. Quedamos sin problema. Nos quedarían 4 ahora mismo. ¿Vale? O sea, estamos bien. ¿Vale? Vale, hop. No voy a ir de aquí. Quedarían 3. ¿Vale? Cruzamos. Ahí estamos. Subimos. Un poquito de nivel tic-tac. Las 3 es posible que estén juntitas. La caja está al final del nivel y ya nos queda poquito. ¿Vale? Se rompe esto. La caja, de hecho, la tenemos ahí. Saltamos. Eliminamos este enemigo. Pillamos esta botella. Tiramos el coche a esta. Cuidado ahí abajo. Que hay una. ¿Vale? Y nos quedaría una botellita, que creo que está al final. Efectivamente está ahí al final. ¿Vale? Y la pillamos, porque no hace falta subirnos a la cuerda. Recordad, si nos subimos a la cuerda, sí que el nivel se acabará. Pero ya tenemos el secreto. Así que vamos a proceder. Abrirlo. Perdón, que me digas. Para averiguar este, no hace falta un coeficiente de inteligencia de al menos 140. Prueba con 468. Números pares, ¿eh? Qué coeficiente, qué coeficiente. Ahí estamos. Trofeito Sly está en racha. Porque hemos abierto todos los cofrecillos de la historia de Muxod. Ah, es la técnica de réplica de ladrones de Serandrio Cooper. Él solía hacer figuras falsas de sí mismo para confundir a los guardias y que atacasen al señuelo. Usa el botón triángulo para ensamblar un Sly Cooper falso. Vale. Perfecto. Pues nada, con esto vamos a ver si podemos hacer el jefe también. Llevamos como seis minutillos de vídeo. El jefe no debería ser muy largo tampoco. Pero bueno, teniendo también un amuleto se nos puede hacer fácil. O sea que confío que sí que nos dé bastante marquina por el tema de la historia y todo eso de los vídeos. Pero bueno, sí, vamos bien, vamos bien. Ahí está, rompemos esto. Pillamos la llave. ¿Profe y yo? ¿Estándolo todo? Claro que sí, joder. Oh yeah, maracuy yeah. ¿Vale? Pues con esto nos vamos a ir a por Muxod. Ya teniendo aquí todas las llaves. Es aquí abajo. Ahí estamos. Perfecto. Se abre aquí la compuerta hacia el jefe. Y... Lío. Me estaría bien que no sé con cuánto dinero me he quedado. Bueno, nos queda bastante. Si me quedase poquito a lo mejor aún nos rentaría un poco conseguir un segundo amuleto. ¿Has visto esa cara? Pero bueno, tampoco pasa absolutamente nada. Muy fascinante. ¿Eh? Mis dispositivos de rayos X detectan un ascensor secreto al ático de Maxxon en el interior de esa cabeza gigante. ¿Y cómo vamos a entrar? Detrás de esta pared cerrada hay una palanca para llamar al ascensor. Oye, en serio que ya lo he hecho. Siete llaves para abrirla. Estoy en ello. Estoy en ello no. Está ya más que he hecho. Vamos a por Muxod, que es un jefe bastante sencillo en comparación, por ejemplo, a Rayleigh. ¿Vale? Lo vais a ver. ¿Qué? Mis chicos no han parado de quejarse sobre un tipo grande y misterioso que iba repartiendo leña. ¿Y eres tú? ¿Tú eres el que está fastidiándome la operación? Una rata enclenque con un palo. Espera un segundo. Ese palo me suena. A lo mejor de cuando mi padre te sacudió con él en el melón. ¿Tu padre? ¡Wow! ¡Eres un cúper! ¿Sabes? El petrón y el Ziprodakus ese tenía un montón de fotos chulas, pero demasiado texas. Entonces no te importará devolvérmelo. ¡Estás loco! Has asaltado mi lugar. Has robado mis cosas. Me has destrozado todo. Me siento atacado y agredido. ¡Yo verás! Bueno, pues comenzamos la peleita. No va a ser muy extensa, ¿eh, gente? Al principio puede parecer extensa, pero no es. Básicamente lo que tenemos que hacer es girar estos espejos. Cuando nos dispare él podemos saltar y entonces no nos llega a impactar el daño de las balas. ¿Vale? Tenemos ese lapso de tiempo, pero tiene que ser un doble salto, ¿eh? Si no vamos a ir puteadillos. ¿Vale? Al putebar esta. Ahí está. Perfecto. Vamos a ver si no se le viene a la primera, porque este es un poco más complicado, ¿vale? Esta zona se complica un poquillo más. De hecho, si disparas creo que a los espejos le espera él la vuelta. Y sobre todo en su último toque es donde más se complica. Aquí nos podemos esconder de él un poco, ¿vale? Vamos ahí vacilándolo un poquillo. Tirando lo que se puede. Ahí estamos. Creo que en teoría falta uno. Sería este de aquí. Mierda. Ahora sí que hemos perdido el amuleto, gente. Tenemos que ir con máximo cuidado. ¿Vale? Vamos a ver si nos sale bien. Esto en principio no tiene ningún tipo de dificultad, ¿vale? Es saltamos. Si estamos en la zona del espejo no nos puede ahora mismo disparar. Es nuestra zona de cobertura. Entonces aprovechamos y cambiamos, ¿vale? Así que tenemos que girar esto rápido, ¿vale? Desde que dispare. Ahí está. Porque su disparo sí que gira el espejo, ¿vale? Entonces tener cuidado con eso. Esta nos dispara. Podemos hacer doble salto desde ahí. Lo prendimos rápidamente aquí y aquí. ¿Vale? Y veis, llegamos sin problema. Volvemos a girar rápidamente. Y así vamos más sobrados de tiempo. Nos da tiempo a llegar, girarlo, que no nos dispare. En fin, una manera segura para mí esta fase, digamos, que me parece más sencilla que la segunda. Es donde nos ha quitado el amuleto. Pero bueno. Nivel completado. Rayo cegador. La parte de ladronios mapachibus de Magshot contenía un capítulo de mi antepasado pistolero. Dennis y Cooper el niño. Su especialidad era deslizarse por raíles. Algo perfeccionado a lo largo de toda una vida de robo en el oeste. Salir de la ciudad resultó ser más complicado que entrar. Como nos habíamos escapado, la inspectora Fox aprovechó y encerró en la cárcel a ese saco canino de esteroides. Ese fue el fin de Magshot. Y los ciudadanos de Mesa City pronto volvieron a sus casas. Mientras, los chicos y yo, bueno, disfrutamos de nuestra estancia en América y después volvimos a París listos para la siguiente misión. Vale, pues con esto tenemos todo completado respecto al ojo de la serpiente, ¿vale? Así que lo siguiente será empezar este nivelito, chicos. Y nada, lo dicho, espero que os haya gustado este capítulillo. Nos vemos en el siguiente vídeo directo, lo que surja. Un saludo y hasta la próxima. Adiós. Gracias.